Cuando queráis. Bueno, buenos días a todas y a todos. Agradeceros en nombre de CGT vuestra presencia en esta rueda de prensa. El motivo de la misma es comunicar la celebración de unas movilizaciones, tanto el día 24, que tienen carácter descentralizado, esto se va a desarrollar a lo largo y ancho de todo el Estado español, en distintas poblaciones y ciudades, y el día 27 de octubre, que se celebrará una manifestación en Madrid, donde el recorrido es desde Atocha hasta Sol. Posteriormente, en Sol, se celebrará un acto donde también habrá actuaciones musicales. El motivo de estas dos movilizaciones es la situación que está viviendo la sociedad española actualmente. Hace poco tiempo se ha conmemorado el décimo aniversario de la crisis del Enma Brotter, que es como el cumpleaños de esa crisis, una crisis que para nosotros no es otra cosa que una gran estafa. Una crisis que lo que ha motivado ha sido la recuperación de autopistas, de bancos, pero se ha condenado a las personas, en muchos casos, a la miseria. Estamos en una situación en la que la pobreza está en niveles que nunca podíamos imaginar que en estos tiempos íbamos a tener. Ahora mismo hay personas que, pese a tener trabajo, están por debajo del umbral de la pobreza. Estas movilizaciones, que convocamos más de 100 organizaciones, tienen cuatro ejes, que son redistribuir la riqueza, conquistar derechos, recuperar el planeta y por una vida digna. Creemos que por sí mismos ya se explica suficientemente la necesidad de que estemos en la calle. El lema es que si nos movemos lo cambiamos todo. Desde CGT entendemos que es el momento en el que debemos estar en la calle. El momento político que se está viviendo nos ha situado en una etapa de conformismo, de que no pasa nada, que lo van a arreglar. Ya han pasado mucho tiempo desde el último cambio del Gobierno y la situación para la clase trabajadora del Estado español es exactamente la misma. No ha habido ningún cambio, ni creemos que los anunciados cambios por los nuevos presupuestos, que en principio son algo probable, pero no seguro, ni siquiera esos cambios solucionarían la problemática que tiene actualmente la clase trabajadora del Estado español. Desde luego, desde nuestro punto de vista, es imprescindible derogar las dos reformas laborales, tanto la del PP como la del PSOE. Los cambios anunciados para estas reformas laborales, que únicamente afectarían a la vertiente de negociación colectiva, son del todo insuficientes. Bien, es cierto que mediante esa negociación colectiva ha sido posible que haya convenios que han conseguido precarizar aún más si cabe las condiciones de la clase trabajadora. Pero no es el único problema que tienen estas reformas laborales. Hay que cambiar la impunidad que tienen los empresarios a la hora de los despidos, tanto en los individuales como en los colectivos. En los despidos individuales, al haberse eliminado los salarios de tramitación, es muy fácil despedir y ya si el juez me dice que tengo que volver a readmitir, pagaré. Pero si no, no tengo por qué pagar absolutamente nada, aunque el trabajador gane su despido como el procedente. Y en cuanto a los despidos colectivos, la impunidad es aún mayor, desde el momento en el que no hay ninguna intervención de la Administración Pública para controlar si un ERE cumple los requisitos para poder ser válido. Desde ese momento son las propias empresas quienes deciden si se envía a la calle a una serie de personas, pero además se hace, como ya he dicho, sin ninguna intervención y sin ninguna garantía. Tenemos un caso muy reciente, que es el de Vestas, donde en una zona ya de por sí golpeada por el desempleo, se manda a la calle a más de 300 personas en una empresa que era rentable. Y hoy nos encontramos con que van a cerrar Alcoa, tanto en Alcoruña como en Avilés, por la excusa de que la electricidad es muy cara en España. Resulta que en el último decenio el Estado español ha entregado mil millones de euros a esta empresa para abaratar el recibo de la luz. Tenemos que acabar con esta situación de impunidad que tienen los empresarios para destruir el empleo. Hay que acabar con los contratos a tiempo parcial, los que no son voluntarios, evidentemente. La contratación temporal es necesaria, pero para aquellas personas que voluntariamente la quieren. Nadie puede vivir hoy en día con un único contrato de cuatro horas. Hay que acabar con la temporalidad de los contratos. No es posible que la inmensa mayoría de las personas que acceden al empleo lo haga mediante un contrato temporal de días. Ya no hablamos de meses, sino de días. Desde luego, hay que garantizar el acceso al empleo de las personas jóvenes y de las mujeres, pero un empleo digno y de calidad. Y para ello, para que todos tengamos acceso a un trabajo, lo más normal es distribuir el que existe. La mejor forma de hacerlo sería adelantando la edad de jubilación y acabando con las horas extraordinarias. Desde luego, tampoco nos parece suficiente el anunciado salario medio interprofesional de 900 euros. Para CGT, este salario debe superar los 1.000 euros. Nos encontramos ya que en la negociación colectiva entre patronal y sindicatos del régimen han acordado que el salario mínimo de personas trabajadoras deben ser de 1.000 euros. Van por delante las empresas del Gobierno. Por eso, por todo esto que os he dicho, yo creo que es imprescindible que los días 24 y 27 la sociedad del Estado español esté en la calle. Y desde luego, desde CGT, vamos a estar luchando por todo esto que he dicho y por las cuestiones que ahora os van a plantear mis compañeros. Le cedo la palabra a Desirio Martín, de la Escuela de Estudios Confederales de CGT. Bueno, buenos días. Gracias por venir. Como decía el compañero, la única posibilidad de modificar las condiciones que nos ha llevado durante los 10 años de crisis. Crisis estafa, en concreto, es revertir todas aquellas leyes, es decir, por lo tanto, todas las políticas autoritarias o austericidas, como la queramos denominar por parte de los políticos que tienen la obligación de defender el interés general, no el interés particular. Ha sido muy curioso que en un tema de movilizaciones donde la gente, desde el mundo del precariado, desde el mundo de los mercados de trabajo, desde el mundo de las movilizaciones con respecto a todas las libertades que se han ahogado, y se han ahogado concreto para los movimientos sociales que fueron lo que causaron la famosa ley Mordaza y lo que causaron las reformas laborales y la reforma de las pensiones. En concreto, eso ha sido en base a mantener la tasa de ganancia del capital en una situación en la cual ellos crean ese desastre, un desastre concreto que es un robo y un espolio de la mayoría social, y a partir de ahí todas las políticas que surgen de la propia Unión Europea se concentran en una cosa muy sencilla que lo hizo el PSOE, es decir, lo hizo el PSOE en el 2011, al final de la legislatura, con el acuerdo de todos los políticos, con excepción de izquierda, digo, todos los grupos parlamentarios, con excepción de izquierda y unidad, que fue el famoso artículo 135. El artículo 135 no solamente desmantela al Estado social y por lo tanto debiera ser inconstitucional porque atenta contra el artículo 1 de la Constitución que dice que el Estado español se constituye como un Estado social y de derecho, sino que es la garantía de pagar, es decir, el rescate de los 60.000 millones directos y hasta los 300.000 millones indirectos en concreto que avaló el Estado español en base a descontar esos de los servicios públicos, que sobre todo en sanidad, el famoso decreto sobre sanidad, en el de educación, el famoso decreto sobre educación, el famoso decreto sobre la dependencia de la cultura, etc. Es decir, todo ese gasto público, en concreto que fue robado por el orden de unos 78.000 millones de euros y que no han sido dados ni más ni menos que a pagar los intereses de una deuda que no era nuestra, sino que era producto de toda esta gente, como decía el compañero Tomás, desde lo de Lehman Brotter y la crisis esta. Llegar a esta situación significa que nos encontramos con un problema serio, es decir, un problema serio donde por parte de los partidos que han anunciado, esos partidos que han anunciado que hay un acuerdo de presupuestos generales del Estado, no es cierto que eso vaya a resolver los problemas que tenemos de inicio, es decir, no de inicio, sino que eso no va a desmantelar las bases sobre lo que es la explotación y la recuperación de la tasa de ganancia. Por poner dos ejemplos muy sencillos. En el tema de los salarios, es decir, no puede haber recuperación de los salarios concretos cuando estamos hablando de salarios donde más de 11 millones de personas no llegan a los 800 euros. Eso es debido a un producto de lo que se llama una reforma laboral que dice que las empresas pueden utilizar el contrato temporal, bien sea en forma parcial, bien sea en interinos, bien sea en eso. Los contratos temporales que se están utilizando de forma masiva como el modelo de contratación y sin derechos. Esos contratos, que la mayor parte de ellos son en fraude de ley, es decir, hay un fraude masivo en esa contratación, no tienen solución, por más que tú digas que el salario mínimo son 900 euros, si no se deroga la reforma laboral y se vuelve a una contratación donde el trabajo tenga algún derecho. Lo mismo que las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo no pueden ser devueltas con una mínima dignidad. Hablemos de negociación colectiva o hablemos de las condiciones de trabajo con respecto a salarios, jornada, tiempo de trabajo, horas extraordinarias, que sabéis que más del 50% de las horas extraordinarias no se cotizan, etc., porque se permite por parte de la Administración. Eso no puede ser revertido, lo mismo que la facilidad que tiene el capital para despedir a la gente en empresas absolutamente viables, no solamente lo de Alcoa, que se ha nombrado, sino el tema también de las otras empresas, donde el simple hecho concreto de que grandes grupos multinacionales puedan decir que se deslocalizan para mejorar las condiciones, de su tasa de ganancia, no las condiciones de la empresa, se les permita por parte de la legislación. Eso lo que ha llevado a una vulnerabilidad absolutamente no solo laboral, sino social, en donde afecta a toda la cadena humana de la vida de la gente. Afecta en el tema de la vivienda, afecta en el tema de la precariedad de la gente que pasa frío, de gente que no puede irse de vacaciones, afecta a la gente que está en pobreza severa. En pobreza severa tenemos 3,2 millones de personas en las cuales están en pobreza severa y en riesgo de pobreza están 12,6 millones de personas. Eso es muy serio, es decir, donde hay gente que a lo largo de este 2017 ha pasado frío porque no puede hacer frente a esas medidas. Todas esas medidas, lo mismo que en el tema de las pensiones, son dadas por Bruselas. Los presupuestos que estos han mandado a Bruselas no mueven ni un ápice más unos presupuestos no expansivos sino contractivos. El gasto social, el gasto público, el gasto público vuelve a disminuir y nos seguimos encontrando en esa brecha de diferencia con respecto al gasto público de más de siete puntos con respecto a la media de la Unión Europea. Pero es que en el tema de recaudación, idénticamente igual, en el tema de recaudación esas medidas que se hacen sobre los impuestos a las transacciones financieras, sobre el impuesto de subir el IRPF a partir de 130.000 euros o 300.000 euros, esos dos puntos en concreto, eso significa que se está avalando un sistema fiscal que es de auténtico fraude. Por poner un ejemplo muy sencillo, en el 2007 las empresas, todas las empresas tuvieron 217.000 millones de beneficios netos, por los cuales aportaron por el impuesto de sociedades que estaba en el 2007, estamos hablando de la precrisis, en el 2008 es cuando surge la crisis, aportaron 44.000 millones de euros a esa parte de lo público que tienes que aportar en función de tus beneficios. En el 2017, en el 2017 las empresas han dado de beneficios 217.000 euros, 217.000 euros, casi la misma cantidad que en el 2007. ¿Sabéis lo que han aportado? Millones de euros, claro. ¿Sabéis lo que han aportado a la caja común? Menos de 23.000 euros. Claro, si tú no modificas esas reglas de juego, 23.000 millones de euros, es decir, menos del 50% de lo que aportaron en el 2007 al mismo nivel. El impuesto de sociedades tiene que ser modificado porque si no es mentira que hay una redistribución de la renta y que estos presupuestos estén ahí. Lo que se viene pagando por intereses de la deuda es desde el 2008, desde el 2008 y sobre todo desde el 2011 cuando se modifica el artículo 135 y dice que siempre habrá dineros públicos para pagar los intereses y el principal de la deuda, lo que se viene pagando simplemente por los intereses de la deuda es más que todas las prestaciones de desempleo a lo largo del tiempo. Es decir, no hay que hacer trampas y sobre todo hay que hacer menos pedagogía a la inversa con respecto a la recuperación de la clase obrera o de la gente de la mayoría social que ha sufrido. El mismo tema de pensiones, que es otro de los temas estrella en los cuales se dice hemos logrado que sea con respecto al IPC. Dice, oigo, ustedes no han logrado nada. El IPC lo han logrado los y las pensionistas movilizados que forzaron al gobierno del propio PP conjuntamente con un acuerdo con el PNV de meter que las pensiones durante el 2018 y 2019 en concreto tenían que estar indesadas con respecto al IPC para no perder. Pero no se ha logrado nada más que decir que el Pacto de Toledo asume el hecho de que las pensiones sean revalorizadas con respecto a los IPC. Sí, pero ¿qué pasa con el aumento de la edad de jubilación? ¿Qué pasa? Esos 67 años donde fueron el PSOE, el PP, Comisiones Obreras, UGT quienes dijeron que se alargaba la edad de jubilación. ¿Qué pasa con el factor de estabilidad que nosotros le llamamos factor de robo en concreto? Es decir, como ahora tú vas a vivir más años, eso es lo que dice el factor de estabilidad, no puedes cobrar más que tus generaciones anteriores para no ser un ir solidario. Dicen que eso es el principio de solidaridad. Es mentira. Es decir, lo que tiene el factor de sostenibilidad en concreto es un factor de robo que de inicio a toda la gente que se jubila a partir del 2019 ya le van a quitar como media un 5 o un 10% con respecto a su pensión. Cuando hay una garantía absoluta por parte del artículo 50 que se debe tener recursos suficientes o suficiencia económica por parte de los Estados. Creemos en concreto que todas las modificaciones que ha habido en función de lo que es posibilitar una mejora de las condiciones no pueden tener soluciones si no es desde la movilización social. El ejemplo de las pensiones queda muy claro que si no hubiera sido por la movilización de los y de las pensionistas es más cuando tenemos ahí a Bruselas que le va a dar la bendición a esos presupuestos generales del Estado porque no tocan ninguno de los rasgos fundamentales. Es decir, no tocan ni la deuda ni tocan el tema del déficit. Es decir, seguimos con la regla del gasto, seguimos con el techo de gasto, seguimos en concreto que tenemos que cumplir con el pago a nuestros deudores y no se impugna lo que es esencial. ¿Cómo van a impugnar lo que es esencial cuando fueron gentes concretas que admitieron hacer el artículo 135? ¿O hay derogación de las leyes, como se ha dicho, de la reforma laboral? De las reformas laborales, de la ley Mordaza hoy y de las otras leyes de pensiones, o las modificaciones o la mejora para los y las trabajadores o para la inmensa mayoría social no va a venir mucho menos de la mano de la política, sino que tiene que venir de la mano de la movilización. Con lo cual, eso creemos que el 24 y el 27 debiéramos trabajar en ese sentido. Bueno. Hola, buenos días. Yo, después de lo que han dicho los dos, pues me han dejado muy poco margen. Entonces, voy a hablar en concreto, ligando un poco con lo que estaba diciendo Desi, hablando de Bruselas y el compañero con la impunidad de las empresas, voy a hablar de lo que suponen que están en las reivindicaciones los tratados de libre comercio e inversión. Que, por cierto, el PSOE, el gobierno actual del PSOE, el otro día en Bruselas manifestó que estaba de acuerdo con la aplicación del Z, que lleva un año ya en vigor de manera provisional. Bueno, esto es la consecuencia, por ejemplo, del tema de lo que está pasando ahora con la empresa, con Alcoa, la deslocalización, cuando ellos hablan de que la electricidad en España es muy cara. Dentro de las reivindicaciones de la movilización del 27, se está pidiendo un nuevo modelo energético, porque es un auténtico robo. En los presupuestos generales del Estado del PSOE no se toca, no se toca para nada, no se toca al oligopolio eléctrico, no se les toca, porque es el poder en la sombra, en las puertas giratorias y donde van a parar los políticos de cualquier signo, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Y Ciudadanos está haciendo oposiciones a ver si ellos también entran en las puertas giratorias. Hay que cambiar el modelo energético de este país que crea pobreza, que crea indefensión porque crea pobreza energética en millones de personas. Y sobre todo, uno de los sectores más afectados son las mujeres. Las mujeres, ahora mismo, el otro día leía que el riesgo de exclusión social que está creciendo en España, el segmento más afectado por ese riesgo de exclusión son mujeres y niños. Entonces, bueno, todas esas reivindicaciones están ahí. Eso significa el reparto de la riqueza que estamos pidiendo. Ahora mismo el oligopolio eléctrico nos está cobrando, que es un escándalo, nos está cobrando la energía hidráulica, hidroeléctrica a precio de gas y de combustibles fósiles. Por eso el recibo de la luz sube el petróleo, sube el recibo de la luz, pero además de manera exponencial, que tampoco hay razones para ello, de manera exponencial. Porque en el paquete meten al mismo precio, al precio más alto, que es el del combustible fósil, meten tanto la eólica y sobre todo ahora mismo, que decía Rajoy que es que no llovía y por eso subía el recibo de la luz, pues ahora mismo están los pantanos a rebosar y se está produciendo en estos momentos bastante a través de la energía hidroeléctrica. Pero el precio que nos cobran es el precio del gas y del petróleo. Bueno, pues por eso hay que estar en la calle. El tema de la ley Mordaza, que lo ha apuntado el compañero, llevamos luchando cuatro o cinco años por la derogación de la ley Mordaza, que es una ley liberticida que atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos recogidos en la Constitución española, que le da absoluta impunidad a las fuerzas de orden. Su testimonio, ya lo sabéis, vale, o sea, simplemente con que lo digan está por encima de cualquier otro testimonio. Bueno, pues el PSOE ahora dice, ya lo venía diciendo en cuanto llegó al Gobierno, estaba diciendo que había que derogarla, que cuando ellos llegaran se derogaría la ley Mordaza. Ahora resulta que se va a reformar. No se deroga, se reforma. Cuando no necesitamos ninguna ley de seguridad ciudadana, porque en este país hay multitud ya de reglamentos, tanto municipales como a nivel de comunidades autónomas, etcétera, etcétera, de reglamentos que cubren toda esa parte. No necesitamos una ley de seguridad ciudadana. Bueno, de la energía ya he hablado. Los tratados de libre comercio son los que están propiciando, o sea, las dos reformas laborales, tanto la del PSOE como la del PP, lo que hacen y lo que hicieron y para lo que se promulgaron es para allanar el terreno de la entrada en vigor de lo que es la ley mercatoria, la ley mercantil, por encima de los derechos, la legislación de los estados que protege y da impunidad a las transnacionales. Eso está ocurriendo, lo estamos viendo, la de Alcoa es una multinacional estadounidense que ahora se va a ir a otro sitio porque le sale más barato o porque le conviene, pero no porque esa empresa no sea productiva y no tenga… La multinacional tiene beneficios, muchísimos beneficios. Entonces, bueno, un poco es esto, el tema de la vivienda. Está contemplado, además, la gente de la plataforma de las hipotecas, la PAC, está en esta movilización precisamente porque el tema de la vivienda no se soluciona. Dentro de los presupuestos generales del Estado no se toca ese tema, no se toca qué pasa con las cientos de miles de viviendas vacías que hay en España y de los desahucios, porque ahora han vuelto a crecer los desahucios. Yo no me acuerdo la cifra exactamente, pero me parece que eran 176 desahucios los que se habían producido en el último mes. Entonces, la PAC lleva mucho tiempo luchando, por ejemplo, con el tema de las cinco propuestas que se hacen al Parlamento, de reforma de la ley de alquiler y de la ley de vivienda. Eso apenas se toca en los presupuestos generales del Estado, es un tema por el que se pasa por encima. Todo el tema de los fondos buitres, la venta de viviendas públicas, que eso es un robo, la vivienda pública que se construye con fondos públicos que pagamos todas y todos y que después cualquier administración lo vende como si fuera de su propiedad y no es de su propiedad, es del común porque se ha pagado con fondos públicos. Y se vende a fondos buitres que inmediatamente triplican el precio del alquiler y provocan toda la especulación y la gentrificación de barrios que estamos viendo. Yo me voy a quedar aquí porque creo que está todo dicho. Los cuatro ejes de la reivindicación dentro del tema de salvar el planeta está también contemplado todo el tema de recuperar el medio ambiente y del tipo de, por ejemplo, que está ligado con los transnacionales. Todo el tema de la agroindustria, que es la penetración de la agroindustria y la contaminación de los suelos que supone el uso de pesticidas a mansalva que esas industrias conllevan y la muerte de la agricultura tradicional tal como la conocemos que es la que garantiza la continuidad y los saberes de los agricultores, de las semillas, etc. Todo eso, por eso mismo, por todo eso, también vamos a salir a la calle el día 24 y el día 27 y vamos a animar a todo el mundo a que se movilice porque es de justicia y porque nos jugamos mucho en esto. ¿Cuántas personas creéis que puedan participar en la manifestación del sábado? De momento no podemos dar un número. Nuestras previsiones es que va a ser muy numerosa. Calculamos que van a desplazarse en autobuses. De hecho, tenemos confirmados desde Extremadura, desde Levante, desde Andalucía, desde Cataluña, desde Santander y día a día crecen el número de organizaciones de todo tipo que se suman a la movilización. Esta mañana estaba en 117, me parece. O sea, que entendemos que va a ser una movilización de carácter masivo. ¿Creéis que este nuevo espacio de confluencia para la movilización va a poder tener una continuidad como ocurrió con otro espacio como la desmarcha de la línea en su momento? Por parte de CGT, desde luego, no lo descartamos. Es evidente que no creemos que a partir del día 28 la situación vaya a cambiar lo suficiente como para que haber abandonado la calle. Desde luego, desde CGT vamos a estar con todas las organizaciones que quieran cambiar la situación. Por tanto, yo no descarto que pueda tener continuidad. ¿Y estáis preguntando a nivel de afiliación un movimiento un poco de los asaliados? ¿Hay algo que os da un índice de que la gente se está movilizando? Nosotros, desde luego, en CGT estamos creciendo en afiliación, tanto en todos los sectores como en todos los territorios. Por el contrario, también nos consta que los sindicatos mayoritarios están perdiendo afiliación. Pero, en lo que a nosotros se respecta, estamos teniendo un crecimiento sostenido ya desde el inicio de la crisis, que no es precisamente la mejor época para que las personas se afilien a un sindicato. Desde luego, para CGT el crecimiento en estos diez años ha sido continuado. Yo creo que digo por responder también a comentar no solo con el tema de la afiliación propia nuestra, sino con el tema de cuál es la percepción que tiene la sociedad al respecto de esta situación. Es decir, si realmente sirve para algo lo que estos plantean de retomar el Estado social, etc. Yo creo que los pensionistas, digo la coordinadora de pensionistas, es la que mejor lectura ha hecho al respecto de esas políticas. Primero, tiene una consigna que es esencial, gobierne quien gobierne y los derechos se defienden. Dos, tienen otra consigna. O vamos a una derogación de la reforma de la ley de seguridad social, vamos, de las pensiones en concreto, la del 2011, no solo la del 2013, que ya está desmantelada en parte con el tema del IPC, de que se pueda subir y lo que quedaría por desmantelar es el factor de sostenibilidad. Por cierto, factor de sostenibilidad que no se lo inventan en la reforma del 2013 el PP, sino se lo inventan en la reforma del 2011 el PSOE con todos los partidos políticos, incluido comisiones soberas y un GTE. Yo creo que ellos sí dan la medida de las cosas. O las clases obreras se ponen en marcha, por ejemplo, en el tema de la reforma laboral, que dicen vamos a tocar el tema de la negociación colectiva, no se sabe muy bien cómo, con el tema de la ultraactividad, para ver si le damos más vigencia a la ultraactividad. Y vamos a revertir lo de, bueno, pues otras medidas con lo de las horas extraordinarias, que en vez de cotizar por el decreto que hizo el PP, van a cotizar por el decreto anterior. Pero nada se dice de lo que es esencial. Es decir, si hay un estado de necesidad en la clase obrera, fundamentalmente, con salarios precarizados, con una contratación absolutamente fraudulenta, que es la base de explotación y de la recuperación de la tasa de ganancias, sobre todo en sectores como es el sector servicios, hostelería, turismo, en los cuales el fraude es masivo. El sector de cárnicas, es decir, casi todos los sectores. O el sector de las contratas y subcontratas, que son a millones de personas, que esa es la gente que está más precarizada y la que tiene peores condiciones. Todo eso se deja para luego. Sáquese un real decreto, lo mismo que hizo el PP. Es decir, si hubiera una voluntad política de cambiar las cosas de manera real, el PP lo que hizo fue un real decreto, el real decreto 2-2012, donde reformó todo el mercado de trabajo. Ya lo había hecho el PSOE antes con la reforma laboral del 2010. Los reales decretos solamente pueden sacarse por estados de necesidad. Y sí que hay un estado de necesidad de los y de las trabajadoras. Sáquese. Si hubiera voluntad política, no déjese para ver si a través de unas enmiendas parlamentarias, luego ya más adelante, hablamos de un famoso nuevo estatuto de los trabajadores. No es ahí muy bien. Porque creemos que desde CGT la gente que está haciendo una lectura más consciente de que los derechos, no solamente los perdidos, sino los que tenemos derechos a esos derechos públicos, sociales, que son de todos, como los que vienen del tema de pensiones, empleo, vivienda, libertad de expresión, etcétera, solo se ganan en la movilización. No con la retórica parlamentaria, que esa retórica parlamentaria lo que ha llevado es a una desmovilización social de la gente. Y a partir de ahí hemos sido en cadena, en esa cadena de precarización de la vida. ¿Hay algún partido que se haya querido sumar a esta movilización? Voy a coger palabras. Hay partidos dentro de la movilización que están apoyando a la movilización y que están ahí también. Bueno, los partidos son los que son. Izquierda Unida, Podemos. Pero el papel predominante son los movimientos sociales. Es la sociedad civil organizada de donde nace, y son las organizaciones sociales, de las que, por cierto, la CGT forma parte. Federico. Os quería preguntar. ¿Dónde está la implicación de los sindicatos de la casa? ¿Hay implicación de los sindicatos de la casa? No, no, no. El día 27 la CGT estará en la calle y dará una respuesta a la situación que estamos viviendo. Estoy convencida de que la gente de la CGT va a responder y va a estar en la calle el día 27. Jesús. Una pregunta de la ignorancia. ¿Participa la CGT en los pactos de Toro en las reuniones? No, no, no. Nunca hemos participado en eso. Primero, porque no somos sindicatos más representativos. Es decir, dos, porque estamos absolutamente en contra del pacto de Toledo. El pacto de Toledo fue el que creó el problema al diferenciar las fuentes de financiación por una parte lo contributivo, por otra parte tal, y además actúa contra la Constitución y contra la Ley de Seguridad Social, que dice que las pensiones no solamente se pagan a través de cotizaciones, sino a través de presupuestos generales del Estado. Y aquí está todo inventado. Es decir, ahora se reivindica que las pensiones deben pagarse vía impuestos. Dice, ¿qué es eso? Pero si lo han sido pagadas siempre porque las pensiones es una parte más del sistema de seguridad social. A partir de ahí el pacto de Toledo lo que hace es, pues eso, meter en el rollo la contributividad y en función de lo que contribuye es que funciona con la misma lógica que los planes privados de pensiones. Pensiones lo metieron ahí. Cuando nuestro sistema público de pensiones debe haber suficiente dinero, sea de las vías que sea, en concreto porque lo dice el artículo 50, siempre habrá suficiencia económica para pagar unas prestaciones adecuadas y periódicamente actualizadas. No es algo que haya que inventar ahora. El pacto de Toledo lo que hizo fue romper ese principio constitucional y atentar contra la viabilidad del sistema público de pensiones en función de un sistema que todos los partidos políticos más todos los sindicatos institucionales avalaron y luego lo llevaron a la reforma del año 97 que le llamaban de racionalización del sistema público de pensiones. A partir de ahí es la muerte de todo. Es decir, por eso es lo que decíamos antes, o hay derogación de esas leyes de raíz, de raíz, o si no, esto no tiene solución. ¿Y pensáis que este mensaje está llegando bien a la sociedad? Claro, yo le dije con esta información, ¿no? Porque como yo me sorprende, por ejemplo, de este tipo de discursos, no escucharlo en otros espacios, así que, ¿qué canales podéis utilizar para que diga? Bueno, está claro que los medios más convencionales de prensa no están respondiendo a esta llamada de estos movimientos sociales. Está claro que atienden a intereses empresariales y no a intereses ciudadanos, pero también es cierto que en esta movilización están cubiertos todos los espectros del tejido social del Estado. Están por una parte los pensionistas, están las mareas verdes que defienden la educación pública, están las mareas blancas que defienden la sanidad pública, están colectivos de estudiantes, está la paz, como ha dicho la compañera. Hay grupos ecología, hay grupos ecologistas diversos. Yo entiendo que sí está, en estos momentos hay una sensibilidad en la sociedad civil del Estado español, que es el momento de cambiar las cosas. Como todo, los medios probablemente vengan después. Bueno, pues, si no hay nada, gracias. Muchas gracias. Nos vemos en las calles. Nos vemos el 24 y el 27. Salud. 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 Gracias.